Muy bien, de inmediato damos la bienvenida a nuestra invitada Rocío Saux, ella es abogada laboralista del estudio Lazo de Romaña Gagliufi, a quien saludamos. Rocío, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, el motivo de nuestra invitación es justamente para que nos comente acerca del régimen laboral o los derechos laborales en general de los trabajadores que están laborando para las empresas agroexportadoras, porque el presidente de la República llamó la atención de los exportadores la semana pasada, Alan García en su momento también hablaba, es decir, como que es muy popular hablar acerca de los derechos laborales, pero ¿por qué existe este régimen y en qué consiste el régimen laboral de los trabajadores de la agroexportación? El régimen laboral agrario en realidad entró en vigencia con la ley 27.360, que apareció en un contexto de crisis internacional, de la caída de los pedidos de agroexportación y agrarios. El consumo interno inclusive está atravesando también una crisis y se dio este régimen por un periodo temporal. Hace algunos años este régimen se extendió hasta el año 2021 y a raíz de dicha prórroga de vigencia de este régimen es que surge toda esta polémica alrededor de si es que la regulación actual está bien justificada o no y si es que los beneficios que se le otorgan a las empresas que se desarrollan en ese sector son también justificados. Los beneficios principalmente desde una perspectiva exclusivamente laboral radican entre otros, por ejemplo, en otorgar 15 días de vacaciones al año en lugar de 30, en considerarlos a estos empleadores exonerados de toda tasa administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Incluye una indemnización por despido arbitrario inferior a la que se tiene en el régimen laboral común. ¿Cuánto más o menos? Es media remuneración por cada año de servicios con un tope de 6, cuando en el régimen laboral común es una remuneración y media por cada año de servicios con un tope de 12. Entonces, beneficios como este y por ejemplo también la contribución a salud por parte de los empleadores es de 4% en lugar al de 9% del régimen laboral común y la remuneración diaria de estas personas dedicadas a la agroexportación incluyen también las gratificaciones y las CTS, es decir, en julio y diciembre no reciben un sueldo completo, sino que se prorratea entre todos los sueldos diarios. Entonces, entienden las personas que aplican el derecho que se está viendo perjudicados los trabajadores, a pesar de que en teoría o supuestamente las empresas, sobre todo el sector agroexportador, ya no están atravesando esta crisis que justificó inicialmente la aparición del régimen. Entonces, a raíz de eso surge toda esta polémica. Hay opiniones... Una pregunta, antes que vaya con las opiniones, ¿por cuánto tiempo son este tipo de contratos? ¿Hay algún límite? Es decir, ¿una persona puede ser indefinidamente contratada bajo este régimen o...? Se permite la contratación indefinida, de hecho la ley siempre ha preferido la contratación a plazo indeterminado, pero la contratación a plazo fijo también es una opción y en este caso en particular no aplica el máximo de cinco años que aplica para el régimen laboral común, el plazo máximo de cinco, sino que se permite la contratación temporal hasta el año 2021. O sea, con intervalos de inactividad, ¿no? Justamente por la temporalidad del servicio, por los factores climáticos, la estacionalidad, todos los elementos que entran al momento de prestar este tipo de servicios. Perfecto. Ahora, ¿qué peligros hay? Porque en el Congreso se está tratando de anular esto, ¿no es así? No es de ahora, es de siempre. Claro, lo que se señala es que en verdad ahorita también hay una fuerte caída de los pedidos. Y aumentar los costos laborales implicarían que las empresas agroexportadoras se vean obligadas a aumentar entre el 5 y el 15% de los precios de sus productos en el mercado internacional, lo cual les restaría competitividad. De hecho, inclusive ha aparecido un estudio en el que dice que los salarios mensuales, ya sumados todas las remuneraciones diarias de los trabajadores del sector agroexportador, son superiores a los de Colombia, a los de México, a los de muchos otros países. Entonces, de esta manera se intenta no restar importancia al tema de la necesidad de modificar esta norma. También se dice que en lo que se debe enfocar ahorita el Congreso, en todo caso, es en impulsar la formalización de las empresas, porque ese es un sector que hay mucha informalidad. ¿Y se han formalizado? ¿De qué ha servido esto entonces? ¿Ha servido para que las empresas se formalicen? ¿Hay evidencias de esto? Hay evidencias del tema. Hay muchas más microempresas y pequeñas empresas en el sector, pero sin embargo el trabajo familiar muchas veces, el cultivo, la crianza, son trabajos que de por sí tienen alto grado de informalidad. No es que el papá vaya a poner en planilla precisamente a sus hijos. Exacto. Así es, efectivamente. Finalmente, para terminar esta primera parte, doctora Saus, es el grado de cumplimiento de las obligaciones de estas empresas, porque bien sabemos en el tema de inspecciones laborales, cuando el Ministerio de Trabajo hace sus inspecciones laborales, quienes se llevan ahí la medalla están justamente en el área de comercio, servicios, principalmente. ¿Cómo va en este caso? ¿Qué tanto cumple? En realidad la verificación es bien difícil, porque el sector involucra una prestación de un servicio fuera del urbano y disperso. No vamos a pasar por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, controlar y fiscalizar a los trabajadores que se desarrollan en ese sector es muy difícil. ¿Tampoco hay evidencia de incumplimiento? Se dice que se ha evidenciado mucho el trabajo en sobretiempo no remunerado debidamente, como una de las principales características, por la falta de control y demás. Eso sí puede ser, ¿no? Sí. Sin embargo, el resto de las obligaciones laborales no se ha evidenciado un gran caso, un caso emblemático en el que se diga que en una de las empresas principales, ese sector incumplió dramáticamente las leyes laborales. Sí. Nos traemos una pausa y volvemos con más aquí para seguir conversando acerca de los derechos laborales. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!